Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del Auditorio del Interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Muy buenos días, también saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partido en la producción, en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Betty, ¿cómo te va? Aquí atrasadísimo. ¿Y eso? ¿Por qué, Jorge? No, pues, es que fíjate que ya van dos o tres cosas que escribo porque, no sé, por una obligación patológica personal, cuando murió Saramago, cuando murió Monsivay, y ahora con lo de Facundo también quise hacer algo especial, y entonces espero que no. ¿Y ya lo podemos escuchar o hasta el final? Al final, al final, si eres amable, nomás que ahí me das unos cuatro minutos o cinco, porque merece, pues, que sea, diga de otra forma, que diga en otro estilo y en otra forma. Muy bien, bueno, pues vamos a comentar lo de las actividades de este día desde un punto de vista diferente, y creo que lo tenemos, mi querida. Sí, sí, sí lo tenemos, por lo menos algo, algo diferente, ¿no? Habrá que decir. No, no, sí, sí, porque he escuchado todo lo que he dicho. Bueno, por principio de cuentas, el triunfo del Tri, de la Sub-17, estos muchachos que, pues, bueno, si no cobraban, ahora con el cobro que van a tener y con la televisión de por medio, pues, ya los van a echar a perder. Lamentablemente, es una noticia mala para ellos, porque, pues, bueno, algo había de bueno en todo esto, Jorge. Sí nos emociona, ¿por qué no?, que gané la selección, pero, pues, este, un triunfo efímero unos cuantos días, y luego ya la maquinaria de la televisión sobre de ellos. Para que se vuelvan como los que tenemos, este, en la selección nacional grande, ¿no? Eso, eso, Jorge, sí, meritorio lo que hicieron, pero son, ¿qué serán? Una selección de 15 jóvenes que tienen la oportunidad de estar ahí. Frente hoy, leo, a, pues, millones de jóvenes que no tienen ninguna oportunidad ni laboral ni educativa, y de cada 10, por ejemplo, pues, tienen falta de oportunidad precisamente en todo eso, ¿no?, en lo económico que los hace llegar al crimen. A principios de cuentas, México es un país que se ha dado al deporte del fútbol y se ha entregado de una manera patológica. Sí. Este, si alguien me dice que estamos contra el fútbol, contra el fútbol-deporte, no, sería idiota. ¿Tiene usted algo contra el tenis? Pues, francamente, no. Quizá que sea elitista, quizá que, que, que es para ricos, que los, que el campeonato, pero, en fin, no es criticable. ¿Está usted contra el fútbol, o que, como se llama el otro, el americano, o eso, que juegan con un palito los ingleses? No. Bueno, este, si hay alguna reflexión crítica, es en contra de la organización, la utilización y, sobre la, quizá, organización, finalidades de un deporte que se convierte de buenas a primeras en tapadera de la desgracia nacional. La utilización mercantil del fútbol, que le han dado los sucesivos gobiernos, obviamente, desde la revolución, cuya estafeta ha sido tomada por, con entusiasmo, por la, el gobierno estadístico, o por el gobierno derechista, o por el gobierno centrista, o por un gobierno que tiene una afiliación evangélica, o por un gobierno de derecha, como ustedes quieran llamarlo. Y, si resulta peyorativo, nomás decimos contra el fútbol, que tomó el pan, la utilización mercantil y política del deporte es contra lo que nosotros nos permitimos tampoco criticar ni tomar una bandera para decir guerra, guerra, guerra. No. Simplemente se dice, porque nuestro concepto del periodismo difiere de otros conceptos del periodismo. Bueno, he estado leyendo un poco acerca de lo que se considera en España lo que periodiza, y yo haría la discriminación, es decir, la separación entre el periodismo, el comunicador, el informador y el publicista. Hay cuatro. En México, los cuatro orgullosamente nos llamamos periodistas. Sin embargo, hay sus patines. Eso lo veríamos en otro aspecto. La utilización del fútbol, y cuento siempre la anécdota porque los viejos nos ha dado, la posibilidad de contar anécdotas, que en mi caso trato siempre de que sean ciertas. Hablaba yo sobre eso mismo. Y Petri Choli, un caballeroso secretario de Hacienda, me llamó. Nos tomamos él, su famoso y tradicional coñac, y yo un té habitual, qué pena, whisky. Y estábamos platicando. Contreras, ahí está Contreras, que no me dejará mentir. Era como no había internet, ni tanto grabación ni nada. Él con un aparatito y una maquinita de escribir, escribía más rápido que lo que pudiera hablar. Hasta, ¿cómo se llama García? ¿Cómo se llama el que habla muy atrabancado en el régimen? ¿El secretario de Gobernación? Ah, este, no, ¿a poco Blake? García Luna, García Luna. Ah, García Luna, sí. Pero no habla atrabancado, habla como que... Bueno, como que fue nomás la mitad de las palabras. Exactamente. Pero Contreras tomaba con una rapidez extraordinaria con mecanotaxi, ¿cómo se llama? Mecanotaxi. Escenocracia, creo. Tomaba cualquier discurso, por enredado que fuese y por rápido que lo dijera. Por eso digo que tomaba los discursos hasta de García Luna. Ajá. Bueno, entonces, este, Patricioli me dice, Saldaña, ya no nos miente la madre por el fútbol, aquí entre buenas y malas. Yo le expliqué mi tesis de que el fútbol como deporte es parafixioso, excepcional, agradable, emotivo, emocionante, signo de ser practicado, todo lo que quieras. Pero que cuando se usaba para suplir aspectos degradados, erosionados o no logrados de la política, se convertía en una tapadera que a la postre iba a resultar mal. Y me dijo, no, 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 es que déjenos. Y tomó su vaso, su copa de coña. Y me dice, mire, el fútbol es la droga que le damos cada ocho días a la gente para que nos deje gobernar. E hizo la señal como cuando tú le pones a un gotero. Son las gotitas que le damos para que nos dejen tranquilos. Pero es que no, no puede ser así. No, no debería. Yo nunca pude comprenderlo, tampoco le hice mucho al cuento. Dice, no, digo yo, le prometo a usted comportarme, callarme, pues, y no volver a hablar del fútbol. Y total, era amistoso, amable, gentil, y no fue ni regaño ni nada. Fue algo para decirme que necesitaba la droga del fútbol para que el pueblo se manifestara tranquilo. Y esta tesis perdura. Tanto es así que todos, no, pero como diez políticos, al triunfo de la selección, agarraron el tuit, un tuitero como se llame, y empezaron, ¡qué gran ejemplo, qué gran! Pero el ejemplo que da la selección debe ser para los políticos, no para el pueblo. Y ellos no son ejemplo de nada. No, pero lo que debemos hacer es que vean, ellos los que tomen el ejemplo, no nosotros. A ver, veamos, como decía mi maestra, ¿qué es lo que se recomienda a la selección? Bueno, que tengan una estrategia. Que tengan mucha guerra. Que esta estrategia lo hagan jugando conforme a las reglas y a las normas del juego, con honestidad y conforme a las leyes. Pero de manera inteligente y pensada. Claro, meter de mucho corazón, tienen que también saber las fuerzas de su enemigo. Tienen que ser más inteligentes que su enemigo y que dentro del equipo no haya traidores. Porque si uno es pagado por el enemigo, se jodó, ¿cómo diría yo? Se jodó todo. Sí, mete autogol o algo por el estilo. Lo que sea, evidentemente mete un autogol y la política de México está llena de autogoles. El ejemplo que da la selección, queridos amigos de la política, es para ustedes, no para nosotros. Ustedes, ¿quién ataca? ¿Quién hace la estrategia? Ustedes. ¿Quién conoce las fuerzas del enemigo? En todo caso, ¿quién debería conocer las fuerzas del enemigo? Pues ustedes, ¿nosotros qué vamos a hacer? El ejemplo no es para el pueblo. El ejemplo del fútbol, ahí en el Twitter lo decía yo que me retuitearon cantidad de cosas. Digo, el ejemplo es para ustedes. Porque si ustedes no conocen las fuerzas de su enemigo, si ustedes no saben qué estrategia trae el equipo contrario, si hay traidores en sus filas, si ustedes están vendidos, si no hay honestidad para el juego, y no tienen, ¿cómo diría yo?, tamaños para abordar un enemigo e inteligencia para vencerlo, están atacando a lo, ¿cómo diría yo?, no sé, ¿tú, tú, te te ocurre algo? No, pues están atacando a lo, no, a lo, güey, pues sí, a lo, pensaríamos otra cosa, ¿no? ¿Eh? Bueno, bueno, entonces, que no nos venga con el cuento de que felicidades o muchachos son un ejemplo para ustedes. Debe ser un ejemplo. La constitución de un equipo deportivo, ya que les gusta tanto el ejemplo, de un equipo deportivo, debe ser ejemplo para quien dirige un equipo político. Sí, efectivamente, sí puede ser. Siempre y cuando hay una claridad para observar y para evaluar. O sea, obviamente, esto no se lo van a decir a ustedes los cronistas deportivos. Bueno, qué mal. Ahora, eso va por una cosa. Por otra, para avalar la desgracia que se gesta en todo esto, estaba hablando esta mañana. No, hay una revelación excepcional, verdaderamente, nadie tampoco lo ha observado ni lo va a decir porque no tiene la calidad para hacerlo. Quizá la vejez, ¿verdad? Porque dice, voy a acompañar a su corazón. Lo sabe, bueno, pero en fin, lo que sea. Se ha revelado Felipe Calderón y Nojosa como un auténtico y verdadero cronista es la realidad futbolística del país. ¿A poco lo viste narrando, diciendo algo? Lo vi. Lo tengo grabado. Es decir, la perfección, la riqueza del léxico, la evaluación de los contextos. No te estoy hablando en serio. No, yo no lo escuché. La consideración de todas las circunstancias que influyeron desde su particular punto de vista de cronista televisivo son verdaderamente opcionales. El perro Bermúdez y Fernández valian pa' puro gorro. No, no, y lo digo en serio. Dentro de ese ámbito, y lo digo porque hay algunos que les interesa eso. Sí. A nosotros, a nuestro programa no. Pero ya que tenemos un auditorio tan plural, si yo hubiese llegado un día antes o a ese mismo mañana ayer de donde andaba y no hubiese visto el partido y no supiese que existe una sub-17 y no supiese del club Buterol y de las prostitutas y de las agallas y de todo lo que tienen, yo no hubiera sabido con escuchar el discurso de antier de Felipe Calderón que voy a comenzar, hubiese sabido todo. Sí. El léxico que él utiliza es de tal manera rico claro que cuando hace el parangono paralelismo con la cosa de México, con las cosas de la República que ahí conduce todo hombre de la política, a eso conduce todo lo que sucede. Él dijo, él habló de, fíjense ustedes, casta, garra, coraje, determinación, fuerza, ganas, convicción, determinación para acabar con mitos y presunciones que nos ponen atrás. Pero es ya un cronista que habla con tal riqueza de imágenes, casta, garra, coraje, determinación, fuerza, ganas, convicción y determinación para no ser relegado. Ya es alguien que tiene un concepto muy completo de todo, ¿eh? Porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve calificativos de lo que le es necesario al pueblo de México para triunfar. Evitó, evidentemente, no, no, evidentemente, le faltó decir, para evitar los mitos y prejuicios, simplemente para emitir los estragos de nuestra corrupción. Es que eso es lo fundamental. Ah, 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 no, eso no lo dijo. Eso no lo dijo. ¿Eh? Habló, sí, de la transformación del país. Pero si tenemos casta, garra, coraje, determinación, fuerza, ganas, convicción y determinación, y además corrupción, mira, tú avanzamos. Uh-huh. No te, no viste la señal que hice. No. Porque no hay televisión, porque se pudrió. Uh-huh. ¿Eh? Bueno. Pero más bien fue como una lección de únete a los optimistas que una lección de cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Bueno, pero eso fue su narración. Sí. Ahora, queda pues dicho, y yo no sé hasta qué punto, y eso lo tendrá que evaluar, el discurso del 9 de julio, que es excepcional, está ahí, está editado. Yo no lo escuché, ojalá lo pudieras poner, Jorge. Sí, está en el, no es complicado, o sea, en la página de la presidencia de la república, pero no es central, entonces me dejaron, entonces, justa que hay una secretaria que ya no me dejaron en el mundo, pero él se llevó las claves de esta manera de esto, ¿no, Natura? Uy. Sí, ya, 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 yo lo tengo aquí, yo lo tengo, todas las cosas, de donde está el discurso, pero en el discurso, mientras encontramos el discurso, voy a decir algo que sucedió esta mañana, ¿por qué es falso todo lo que dice? Porque ustedes se están viendo, señores del deporte, señor Moster, a Ter, creo que se llama uno. Ah, sí. Bueno, la más, ¿cómo se llamen? Son asquerosos, todos. Pero te voy a decir por qué, porque si no fuera yo un, el que trefe que decía las cosas, pensar. Como los que dicen, el Mesías, el tal, el peje. Sí, el mesiánico, no sé qué más. Tienes que decir por qué. A ver, ¿por qué son asquerosos? Son asquerosos, porque si yo hablo, yo tengo un hijo de 17 años, y va a jugar. ¿Sabes cómo le llaman estos? ¿Cómo se llama? ¿Pinquísimos? Pues, se llaman la materia prima. Hoy el desgraciado, desgraciado digo porque el ver a los muchachos, en serio, conste que estaba hablando porque me emociona. Sí, emociona. Conste que también dijo, dije, lo dije en el Twitter y lo retuitearon, que en algo se estaban saliendo de la férula de la televisión. porque muy por el contrario de los actores futbolísticos de los profesionales de más de 20 años, mayores, es que estos iban a jugar y seguían al contrario, y lo perreaban. Cosa que no hacen los otros. Los otros voltean a ver si tienen una cámara, y luego el portero se avienta. Casi le hace la señal, ahí voy, se avienta. Y luego, después de cada trance que tienen, se tocan el pelo para ver si todavía están peinados y guardan el maquillaje. Y ellos no. Y que se están saliendo de la férula de la televisión. Pero ya hoy en la mañana, los entrenadores, dice, tenemos esta materia prima y estamos trabajando para tener un mejor producto. ¿Qué época fue? Pues es la maquila, Jorge, es la maquila. No, 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 son unos desgraciados comerciantes. Pero entre eso y el barco que venía de Dakar, cargado de esclavos, Pantú o Zulú, es lo mismo. Traen la materia prima para tener un mejor producto. Son jóvenes, tú, idiota, entrenador o controlador. Son seres humanos, Jorge. No son cifras. Los locutores de Televisa o de quien sea. Y los locutores, muy bien. Y ahora presentamos al entrenador que nos habla. ¿Cómo se siente? Pues la materia prima con la que estamos trabajando. Bueno, pero en fin, y en el futuro tendremos, obviamente, un mejor producto. Fíjate, yo escuché a Loret en la mañana preguntarle al entrenador. Bueno, y de todos ellos, ¿cuál es el más cachondo? Fíjate nomás, o sea, ya preparándolos para cubrirse. No, 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 esa pregunta, es decir, no se nos vayan a salir. Claro. Tenemos que traerlo al receptáculo de Miguel Conde, al ámbito de la Montifo, a Bailando por un Sueño, a Niño que Cante para Nosotros. Sí. El esclavaje y la esclavitud es terrible, de la misma manera que la Cámara, entre cuatro retrasados de la mente, que se pusieron una banda aquí. También lo decía yo, el seguir al FUA, el decir 1 de mayo, el decir miércoles de rompesemana, el ponerte la banda... Y las vendas en la cabeza. Las vendas en la cabeza, hacer la ola, y ahora que les ha dado por temblar todo el público cuando el otro... Y el hecho de echarle un láser al portero contrario, habla del estado ínfimo de corrupción esclavizante. Y con gran placer se sienten esclavos de la selección. A ver, la ola la hacen para que los vean y los filmen. El temblar todo un estadio lo hacen para que los vean y los filmen. El ponerte la venda también. Había unos que se ponen una especie de gorro rojo o de tres colores, verde, blanco y colorado. Ese gorro con cuatro o cinco picos hacia atrás. Y se pintan la cara en tres colores. Es decir, se están agrediendo a sí mismos para ser filmados ante una cámara. Y cuando ellos calculan que la cámara los está viendo, salen de sí. Es decir, estamos viviendo una televicracia total. Perdónen ustedes mi patología, puesto que lo digo. Y creo que, ¿qué beneficio me hacen a mí con que no me acepten y me excluyan de todo para que pueda yo decirlo y así obedecer a mi patología? Lo cual no quiere decir que sea mentira, ¿eh? Seamos realistas o si es, díganmelo, pero fuerte. Ahí está el Twitter. ¿Cuál es mi esa cosa? Arroba Saldana Jorge. Arroba Saldana Jorge. Como dice el locutor, al alcance de su mano. Adelante, Betty. Una pausa. Regresamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 55187760 y la sin costo 018005818248. Adelante, Jorge. ¿Me escuchas? Aquí está. Ya me llegó turno, tipo EMA, ¿eh? ¿Ya llegó? Ya llegó. Ah, qué bueno que ya llegó. Porque, fíjate, primero lo sabemos ahí, aquí, ¿cómo? No sé, pero me llegó. Ya me... Ya llegó, qué bueno, qué bueno que ya llegó, porque tenía una tentación. Ah, bueno, pues entonces te decía yo que el discurso... Presidencial. ...político del presidente es muy revelador. Es revelador porque implica, en todo caso, un dominio escenográfico del micrófono y de cámaras envidiable. No, y lo tiene, lo tiene, lo digo, mala leche. Ve cómo salió fortalecido de con Sicilia, vaya que tiene manejo. Obviamente, a Sicilia se lo tragó. Y ahora, bien, viéndolo un poco a la distancia... Sí. ...eh, el movimiento de Sicilia, periodísticamente, ¿sí? En la lucha cotidiana de un México de ocho columnas... Ajá. Eso déjame repetirlo porque no sé cómo decirlo bien. México es un país que vive y pulsa y palpita al ritmo de las ocho columnas. Sí. Para eso debemos decirle a los jóvenes de la comunicación que las ocho columnas es la información diaria que más impacto tiene en el auditorio. Entonces, México vive a golpes, alonados, uno que otro y otro, de las ocho... De las ocho columnas. Ahorita, las ocho columnas son las sub-17, inmediatamente, a muerte de Cabral, inmediatamente, el hecho de que habíamos visto 40 asesinados aquí de Antier. Sí. De una manera más total y salvaje, en ese orden la información llega. Es decir, ¿cuánto se ve, cuánto la gente habla de ello con el terreno y nebuloso telón de fondo de la encuesta electoral? ¿Qué tiene que hacer el PRD para recoger los pedazos de lo que fue su partido? Los otros partidos no existen. Va a perder su registro, lo cual significa perder dinero. ¿Qué dice el Roy Campi? ¿Cómo que planea en todo? ¿Cómo el locutor está cuidando a sus patrocinadores? Que finalmente, eso es la lucha y consigna electoral, ya en la información... ...el hecho de eso, ¿verdad? Y, pero desde luego, en medio de nosotros, la ciudad de fútbol como un diosito. Eso significa, desde luego, que somos un país que por decisión y por decreto presidencial tiene algo importante. El presidente, el presidente de la República, que a su vez se manifiesta como un redondo, un complejo comentarista de fútbol. Decía yo, no sé qué termina de decirlo, que si yo hubiese llegado de donde andaba sin saber nada de México, y escucho a la narración del presidente, tengo un panorama completo de que el futuro futbolístico de México está garantizado por la aparición de nuevos valores aguerridos que juegan el fútbol de una manera sincronizada, acometiendo al enemigo sin hacer, haciendo caso omiso de la televisión, no trabajando en la naturaleza, compadre de la rosa, compadre del bosque, para las telenovelas, y que juegan y ganan. Eso es muy positivo. Y el presidente lo dice y lo pone como ejemplo. Mi tesis, respetuosamente dicho para el pueblo de México, que es mi respeto, significaría que el ejemplo que ponen unos jóvenes que con inteligencia atacan y ganan, es un ejemplo que sirve al pueblo, y que quien se ha de leerlo, verlo, y considerarlo, examinarlo, y psicoanalíticamente darse cuenta de que caramba, estos dos, son los políticos. El ejemplo que da Asuki es para la clase política, porque según se ve, no están inmersos en el maremágnum de la corrupción. Eso me salió bonito, ¿no? Tengo hasta donde se sabe, ¿no? Entonces, ya, es cuestión de, ¿cómo dimensionas tu triunfo? Como le dice, un imbécil, pero imbécil, imbécil, con su chamarra, de esas que tienen aquí para ser locutor y comentarista, de safari, chamarra de safari, se ponía uno de payaso, yo también me compré una, ahí la tengo, que no tiene mangas, pero tiene como 18 voltas. Es un chaleco, ¿va? Un chaleco para guardar este... De reportero, sí. De reportero, sale este güey con su chaleco de reportero, ayer lo estaba yo viendo, oye, ¿por qué anuncias? Dice, cámbiale a Televisa, pero si estaba en un canal de Televisa, eso nunca lo entendí. Y digo, no sé cuál es su movida. Bueno, ya, entonces sale un imbécil y le pregunta, al chavo ese de la cabeza, pobrecito, no lo estaba viendo, lo estaba viendo, pero como hablaba, como chavita, sí. No sé cómo hablaba, cómo hablan los chavos, los adolescentes, sí, los intérperes. Adolescentes. ¿Eh? Niño, 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 un niño que... Y un niño que no va a la telenovela, porque si es niño de esos que ya concursan... Uno. ...mitando a Fernando Fernández, a Vicente Fernández, ya no. Al de Marianela de Montilco y al otro, otra señorita que también está, que no cabe en ninguna silla. Este, este... Este imbécil le preguntó, pero ¿cómo me molestó? ¿Cómo dimensionas el gol que metiste de chilena? Ay, hijo de... O sea, pues yo creo que quiero saludar a mi mamá y a mi papá, que están viendo el partido. ¡Claro, chavo! El único inteligente, decente y normal ahí era el muchacho, el entrevistando. ¿Eh? El otro imbécil. ¿Cómo dimensionas? ¿Qué te deja el partido? ¿Cuál es tu óptica aquí? Ajá. Ese es el coraje que me da. Por otro lado, jugaron hermosamente, y lo insistiendo. El ejemplo es para la clase política, que tiene que ver si fuerzas, tener arrojo, honestidad, para que no emprendan cosas del país a lo tonto, ya que ellos lo quieren poner como ejemplo. Espero, pues, que mi evaluación sea válida. Adelante, Beto. Sí, y que nos dicen al final de todo esto ellos, que debemos de aprender el pueblo de México de la garra y fuerza para salir adelante. Pues, este, quizás sí, pero esa garra y fuerza nos lo mostraron estos niños, más no el gobierno, que no ha sabido operar con garra y fuerza. Ellos no tienen nada que ver en el triunfo de estos muchachos. Lo lamentable, si es que ya con la entrada de la televisión, pues yo creo que les van a echar a perder las vidas, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien, adelante, Beti. Oye, este, pues, ¿qué otra cosa? Sí, efectivamente, los muertos, Jorge. Más de 40, terrible la situación. Y, pues, ya sabes, la solución es enviar más agentes, enviar más armas, y de ahí nos salimos. De ahí nos salimos. Esas sí no son tácticas ni inteligentes, ni por el envío de tropas vamos a meter goles, ¿no? Porque, lo digo, porque así hablan ellos, ¿no? Sí, tal parecería que se ha logrado una meta seguida. Es decir, que la muerte forma parte de lo cotidiano. Apúntale. La muerte se convierte en un acontecimiento que integra el modus vivendi de México. Es decir, ¿cuál es la bronca? Ninguna. ¿Qué hubo? Muerte. Esto es lo natural. Es lo natural. Fíjate, por eso cuando yo escuché la noticia de Facundo Cabral, sí, efectivamente, fue un impacto, pero ya lo vemos como algo que tiene que suceder, y no es así, Jorge. No debería de ser así. No, no, no puede ser. Es algo brutal. En lo que nos ha vendido, porque así lo va a decir, si fuera el entrenador de la selección juvenil, bueno, les vendo la idea de que la muerte, no sé, este sistema promocional televisivo gubernamental nos ha vendido el criterio, la idea de que la muerte es un acontecimiento, la muerte trágica. Natural, normal. Es un acontecimiento no previsible y normal. Y que tanto es así, que se acuña el chicharacho de que no es que debía morir, es que tenía 25 años. Sí, pero es que estaba en el momento no oportuno, en el lugar no deseado. O como lo quieras decir. La muerte es la exaltación y darle a la fatalidad la característica de que darle un incidente cronológico y geográfico la característica de fatal. Cronológico estuvo en el tiempo no adecuado. En el momento. Eso es lo cronológico, el tiempo. Y luego lo geográfico como componentes de lo fatal. Es decir, tú vives en la Tierra y por vivir en la Tierra tienes la posibilidad de que estés en el tiempo no adecuado para preservar la vida y en el lugar tampoco adecuado para preservar la vida. Ergo, llega la muerte. Entonces me cambio de plan. La muerte, dependiendo de lo geográfico y de lo cronológico, del tiempo y del espacio, tienes que estés parado porque es lo fatal. Lo fatal es lo que tiene que suceder. ¿Se explico? Y con eso me disculpa. ¿Cómo ves? La solución es cambiarme de planeta. Entonces, para no estar en tiempo y espacio, ¿qué? Sí, en tiempo y espacio. En tiempo, en tiempo, cronológicamente, geográficamente, en el espacio este. Y ahora, lo que debemos deducir es que el sistema político actual de América Latina y quizá también de otros países es que no han podido garantizar la supervivencia porque hay una gran cantidad de hechos fatales, terribles y macabros que te pueden quitar la vida. En México los cortemos. Adelante, Betty. Una pausa. Regresamos en un minuto. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Bueno, pues te voy a leer mi notipoema. Ah, bueno. Oye, ¿no te entraron una música ya adecuada? A ver si don Fer encuentra alguna musiquita para el notipoema, Jorge. Puede ser, bueno, la que quieras. A ver si ahorita don Fer nos pone alguna musiquita para recordar a Facundo Cabral. Dice, está en la página, si ustedes quieren de casualidad, checarlo, como dicen en los pinos. Está en notipoemas.com Dice, y es claro que Facundo Cabral mintió. Era de todas partes y de ninguna. De la montaña fría, del desierto, del valle y de la duna. Era de toda lastimosa geografía donde hubiese un dolor, un alma en pena, donde hubiese una herida que sangrara, como sucede en nuestra geografía. Llegó don Atahualpa, quien día llegó con su carreta rumorosa y con su soledad que rechinaba. Arriba de ese carro campirano, con cara de dolor que nos desgarra, la menuda figura y su guitarra, llorando su canción violeta parra. Una lágrima enorme, dolorida, cantando su reproche de luna y noche herida. Me refiero a ese evangélico reproche eterno de dolor que era su canto. Gracias le doy a la infamante vida. Gracias, gracias, porque me ha dado tanto y tanto. Me escapa junto con sus mil amigos. Todos son libertarios, muy unidos. Van a desalambrar sus emociones de una vida mejor, entera y soberana. Hay un dolor común, la dolorosa maldición paisana de la nación latinoamericana. El hambre, la miseria, cuando acosa a los hombres del sur de un campo sometido, tienen siempre un cantor comprometido de Facundo Cabral o de Mercedes Sosa. Es la voz del dolor profunda y rara. Juan sin tierra, con voz profunda y clara, cantando su canción, es Víctor Jara. Llegan con su canción entre la bruma. Nadie se fue. Todos están presentes. Nadie falta con su canción, pervive. Nadie ha muerto. Alguien dice, y Facundo Cabral. Si el coro ciudadano de la gente grita con emoción, con emotivo acento, don Facundo Cabral está presente. Continuamos, señores. Nadie ha muerto. No se cierra el telón. Sigue el concierto. En la música mi corazón, mi amor. Bueno, esto habría que ponerle una música adecuada y aquí, este, que se oiga bien y dicho bien y hacerle dos o tres correcciones que necesita porque no se puede así de hoy en la mañana para acá. Adelante, mi querida Betty. ¿Bueno? ¿Jorge? ¿Sí? ¿No me oyiste? Sí, es que estaba con el micro apagado. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero, pero te digo, yo creo que retrataste muy bien a Facundo Cabral en este poema. Sus ganas de vivir, sus ganas de hacer las cosas por amor y no por un compromiso. Decía, no hagas nada por obligación, sino simplemente por amor y por la plenitud de la libertad. Algo que le falta mucho a nuestro pueblo latinoamericano, Jorge. Sí, desde luego que, que la filosofía de Cabral es una filosofía, bueno, debemos de decir en honor a la verdad íntegramente que en las últimas etapas de su vida, Cabral se inspiró muchísimo en Hermenegildo Torres para sus definiciones y sus críticas sobre la pendejez humana. Sí. Algo, algo te escuchaba ayer decir de eso. Claro, claro, porque don Hermenegildo en 1950 lanzó su teoría que obviamente las nuevas generaciones no conocen y que Cabral retomó y que desde luego eso pues solo agrega no una raya más al tigre del pesimismo, sino desde luego podría ser evidentemente una gaveta, un cajón más en el gran escritorio de las críticas. Ajá. Yo creo que la muerte de Cabral nos trae, nos confronta con la verdad real, grotesca, macabra, triste de una Latinoamérica que ha sido devorada por la República la República por la cosa pública, por el son politicón. El son politicón ha... Ha rebasado. Ha rebasado al hombre para convertirlo en infrahombre. Ajá. Entonces, estamos hablando de países con un verdadero rendimiento, ya que les gusta tanto el rating y las estadísticas, con un verdadero... que son una verdadera desgracia. y un fracaso fundamental y que como países, desde luego, en el ámbito de la seguridad, no han fallido, han infrafallido, es decir, antes de lo fallido, no han preservado en absoluto lo fundamental que tiene que tener una... un poder que cuide Latinoamérica. Latinoamérica, generalmente, toda, es un volcán de inseguridad. Eso es un hecho real, aún en Costa Rica, que... que no se... que está a una enorme distancia de México en lo que a democracia corresponde, desde luego. Es decir, nosotros estamos mucho más bajos en el termómetro de la... de lo demócrata, por ejemplo. Y así sucede. Adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Betty. Perdonen ustedes en Radio AMLO, no estoy preparado para tener una oficina, mi gente no respondió y muchas gracias. Hasta mañana. Ya no llores por mi ausencia, no lloraré por la tuya, podremos dejar de vernos pero de... ¡Gracias!